Papi, me pone mi canción, por favor Avanzas como el rayo de este sol que nos gobierna Y nos contagias con tus ganas de vivir Solía repetirme que el día que estuvieras Escribiría cien canciones para ti Te juro que lo he intentado, tantas veces lo he intentado Te juro que lo he intentado Pero por mucho que me esfuerce, nunca encuentro las palabras para ti Quisiera ser tu ejemplo y me asusta ese momento Y el que descubres que yo no soy así Tan perfecto, tan imperfecto Música Se verdeza hasta que mueras y cumple tu palabra Será mucho mejor aunque te duela Sé la luz en la tormenta, no dejes nada a medias Que nadie se atreva a decirte que no puedes Porque no vale la pena que el espejo Que no devuelve tu reflejo Recuerda que el espejo No devuelve tu reflejo Recuerda que el espejo No devuelve tu reflejo Música 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 Gracias por ver el video.